¿Alguna vez has necesitado descargar los subtítulos de un vídeo de YouTube? Presta atención a este vídeo porque te contamos cómo descargar los subtítulos de los vídeos de YouTube desde el ordenador. Lo primero que debes hacer es entrar a YouTube y buscar el vídeo del que quieres descargar los subtítulos. Después, despliega el apartado Descripción del vídeo y en la parte inferior de la descripción encontrarás el botón Mostrar transcripción. Una vez hagas clic en el botón, se te desplegará en el lateral derecho de la pantalla la transcripción del vídeo con el minutaje. Las transcripciones están separadas en capítulos para que te sea más fácil localizar las partes del vídeo. Si tienes que buscar una palabra o frase en particular, puedes escribirla en el buscador que está situado en la parte superior. Una vez escrita la palabra o frase, podrás acceder rápidamente al momento del vídeo en el que se dice. ¿Quieres activar o desactivar las marcas del tiempo para que aparezcan en el documento que te descargues? Solo tienes que hacer clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana de la transcripción y elegir la opción Activar o desactivar marcas de tiempo. Ahora, solo tienes que seguir estos pasos para poder tener la transcripción del vídeo en un documento. Primero, selecciona y copia el texto que aparece en la ventana de la transcripción. Segundo, pega esa información en un blog de notas o un editor de texto que tengas en tu ordenador. Tercero, guarda el archivo en el ordenador con un nombre que lo identifique claramente. ¡Y listo! Ya tendrías tu transcripción de una manera sencilla y rápida. Además, si el vídeo tiene la opción habilitada, podrás elegir el idioma en el que quieres descargar la transcripción clicando en el botón que hay debajo de esta. ¿Te han ayudado estos pasos a descargarte los subtítulos de los vídeos? Cuéntanoslo en comentarios, dale like al vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro contenido.